El águila arpía, un depredador formidable y poderoso que domina los cielos y copas arbóreas de los bosques tropicales de América. Una rapaz temida por su increíble fuerza de agarre comparable a la mordida de un perro grande, capaz de aplastar los huesos de sus presas, equipada con garras que superan en tamaño a las del oso grizzly, provista de una aguda visión que supera a la humana con creces y una anatomía única para volar ágilmente a alta velocidad por uno de los ambientes más complejos de planeta. ¿Pero qué es lo que es este animal, uno de los depredadores más impresionantes de América? Estamos frente al ave rapaz más grande y poderosa del continente americano, un depredador ápice de los bosques tropicales y también uno de los más temidos. Poseen las garras más grandes de todas las águilas, que pueden medir hasta 14 centímetros, superando a las de un oso grizzly adulto. El poderoso agarre de las patas de la arpía ha sido comparado con las mandíbulas de un perro rottweiler, ya que ejercen una fuerza de 42 kilogramos por centímetro cuadrado, suficiente para aplastar un cráneo humano. La visión del águila arpía es realmente asombrosa. Imagina que tus ojos te permitieran ver los detalles más pequeños y los movimientos más sutiles en todo lo que miras, además de detectar objetos de unos 3 centímetros a 200 metros de distancia. Bueno, eso es más o menos lo que experimenta esta rapaz. Su visión es varias veces más aguda que la de un humano. ¿Cómo es que son capaces de cazar dentro del espesor de la selva tropical? Cazar en estas condiciones no es una tarea fácil, ya que requiere de maniobras rápidas, giros bruscos y un vuelo por lo menos ágil. Por esta razón, estas aves han desarrollado poderosos músculos pectorales que les permiten batir sus alas con fuerza y rapidez para mantener su peculiar ritmo de cacería. Esta adaptación evolutiva también trajo consigo el desarrollo de músculos alares llamados músculos de vuelo, que les otorgan un control y precisión milimétrico en sus movimientos durante su desplazamiento. Este método de captura de presas también explica lo relativamente corto de sus alas, a diferencia de aves que realizan vuelos largos, planean en el aire y no realizan maniobras de vuelo tan intrincadas que justifiquen batir sus alas constantemente para evitar obstáculos como este depredador. Su larga cola actúa como un timón durante el vuelo. Son capaces de transportar presas que pesan más de la mitad de su propio peso, permitiéndoles cazar animales como grandes monos y perezosos. Alimentarse de animales tan astutos como los monos realza su gran inteligencia para desarrollar estrategias eficientes de cacería. Gracias a las finas barbas en los bordes de sus plumas, la arpía puede volar casi en silencio, lo que le ayuda a sorprender a sus víctimas desde arriba o desde abajo. Su anatomía especializada en la maniobrabilidad y persecución de presas en espacios tridimensionalmente complejos, las convierten en cazadoras excepcionales. Como depredador tope, la arpía regula las poblaciones de los animales de los que se alimenta y mantiene el equilibrio en su ecosistema. La presencia de esta ave indica que todas las especies dentro del ecosistema se encuentran en total equilibrio. Tiene una doble cresta en la cabeza que puede erizar para expresar su estado de ánimo o para mejorar su visión al filtrar la luz solar. También tiene un excelente oído y un olfato muy desarrollado. Las plumas del disco facial del águila arpía se pueden bajar o levantar a voluntad como un búho. Este proceso les ayuda a dirigir las ondas sonoras a sus oídos para mejorar la audición. Sus vocalizaciones agudas y penetrantes pueden oírse a varios kilómetros de distancia. Pueden consumir hasta el 10% de su peso corporal al día. Las águilas arpías no necesitan comer todos los días, de hecho, son capaces de pasar una semana sin comer. A menudo se alimentan de la misma presa durante unos días seguidos, incluso si ya han comenzado a pudrirse. Su técnica de caza consiste en acechar a su presa desde un sitio elevado y luego lanzarse en picada a una velocidad de hasta 80 kilómetros por hora, golpeando a su víctima con la fuerza suficiente para romper sus huesos. Su nido es una enorme plataforma de ramas y hojas que puede medir hasta 2 metros de diámetro y pesar hasta 200 kilogramos. Lo construyen las copas de los árboles más altos, a unos 40 metros del suelo. Edifican sus nidos con cientos de palos y ramas, así como plantas, pieles de animales y ramas verdes, que les permiten camuflarlo desde abajo. Cuando terminan, un nido puede ser lo suficientemente grande como para que un humano adulto duerma cómodamente. Su reproducción es muy lenta, ya que solo pone uno o un par de huevos cada dos o tres años. Se estima que quedan menos de 50.000 individuos en toda su área de distribución, que abarca desde el sur de México hasta Brasil y Argentina. Según los últimos datos, su población ha disminuido en un 30% en los últimos 15 años. Su relación con los seres humanos es ambivalente, ya que por un lado es admirada por su belleza y majestuosidad, pero por el otro es temida por su ferocidad y tamaño. Algunas culturas indígenas la consideran un animal sagrado o un espíritu protector, mientras que otras las ven como un símbolo de maldad o un presagio de desgracia. Su nombre científico y común se deriva de las arpías, unas criaturas mitológicas griegas con cuerpo de ave y cabeza de mujer, que eran enviadas por los dioses para castigar a los mortales. Esta rapaz se clasifica en el orden de los asipitriformes, cuyo significado etimológico es que tienen forma de halcón, un orden de ave rapaces diurnas que incluye a los azores, águilas, buitres, milanos y otras aves, pero no a los halcones. Su familia es asipítride, el género arpía y su especie arpía. El nombre científico es arpía arpía, en honor a la bestia mitológica griega arpía. Fue descrita en 1759 por el taxónomo Carlos Dineo en su libro Sistema Nature. La parte superior es color negro grisáceo, mientras que la parte inferior es mayormente blanca, a excepción de las patas, que tienen rayas negras. Su cabeza gris pálido está coronada por una doble cresta. Las alas más anchas de esta especie les permiten una alta maniobrabilidad en ambientes tridimensionalmente complejos, como hábitats boscosos, lo que explica por qué existen águilas con alas más grandes fuera de este tipo de ambientes. En comparación con su tamaño, sus ojos son enormes, lo que se traduce en que son capaces de captar mucha más luz que el resto de los animales. Esto les permite ver con claridad incluso en condiciones de poca luz. ¿Pero cómo es posible? La respuesta nos conduce a una estructura ubicada en la parte posterior del ojo, la retina. Una zona llena de células llamadas conos y bastones, responsables de detectar los colores y los detalles más finos. Lo sorprendente es que en el águila arpía la cantidad de conos en la retina es mucho mayor, lo que les facilita distinguir colores que para nosotros son iguales, así como percibir detalles ínfimos. Se encuentra desde el sur de México a través de Centroamérica, Sudamérica y hasta Argentina. Es un ave que vive en el reino neotropical, uno de los ocho reinos biogeográficos que constituyen la superficie de la parte terrestre del planeta. Generalmente habita en selvas tropicales de tierras bajas en la capa superior del hábitat que forman las copas de los árboles, mejor conocido como docela arbóreo. Viven en altitudes de entre 900 y 2000 metros sobre el nivel del mar. Su desplazamiento en los bosques ocurre en el docela arbóreo, es decir, en las zonas más altas, donde también prefieren anidar. Es raro que se desplacen a ras de suelo. Los depredadores juegan un papel crucial como reguladores sobre los ecosistemas donde habitan, por lo que una base sólida de presas es un factor imprescindible para su presencia. En un artículo de investigación que se centra en la composición de presas del águila arpía en Surinam, se registraron un total de 102 especies de presas, donde las principales fueron el perezoso, grandes primates, aves de gran tamaño y animales terrestres. Los ejemplares adultos se encuentran en la parte superior de la cadena alimenticia. Para cazar, estas águilas se posan en las copas de los árboles por un tiempo. Si no encuentran algo, se trasladan a otra y así sucesivamente. También realizan vuelos de reconocimiento, donde sus potentes sentidos de visión y oído les permiten escudriñar a detalle las copas de los árboles en busca de presas. Al detectar a su presa, rápidamente llegan a ella y la cazan. Habitualmente esperan durante largos periodos de tiempo en puntos altos cerca de ríos, aberturas en la vegetación o cerca de lamederos o colpas de sal, donde acuden algunos animales para consumir nutrientes del suelo. Otra forma de caza consiste en volar por encima del docel. También son capaces de cazar otras aves. Algunas otras presas son la iguana verde, el quincajú, armadillo de 9 bandas, puercoespina arborícola, boa de cola roja, agutí brasileño y tortugas de patas amarillas. Algunas de sus presas menos frecuentes son las guacamayas rojas y verdes, pecaríes jóvenes, cervatillos y ocelotes. Sin embargo, alrededor del 79% de sus presas son perezosos, donde el 39% es el perezoso de garganta marrón y el otro 40% al perezoso de dos dedos del Ineo. Estas aves regulan la cantidad de mesodepredadores, como los monos capuchinos, quienes se alimentan principalmente de huevos. Si no se produce un control natural, esta situación podría provocar la extinción de especies vulnerables a nivel local. Es un animal raro de ver y relativamente escurridizo, aunque algunas personas en diferentes áreas como Costa Rica y Panamá se pueden dar el lujo de verla en su hábitat natural. Prefieren zonas poco alteradas por los seres humanos y en general evitan el contacto con el hombre tanto como sea posible. A diferencia de muchas aves rapaces, las arpías tienden a ser sedentarias y no migran a largas distancias. Prefieren quedarse en su territorio de casa establecido. En 2010, el camarógrafo de la BBC James Aldred fue atacado por una arpía femenina protectora mientras intentaba asegurar una cámara dentro de un nido para un documental en la remota selva tropical del orinoco en Venezuela. Aldred sobrevivió, pero la protección de su cuello fue perforada por las garras del águila, mientras que su casco de comunicación fue destruido. En su hábitat natural, la esperanza de vida de las águilas arpías es típicamente más corta debido a los desafíos y peligros que enfrentan, como la competencia por recursos, la depredación y las enfermedades. Se estima que su esperanza de vida promedio puede oscilar entre los 20 y 25 años. Sin embargo, estas cifras pueden variar dependiendo de factores ambientales y las circunstancias locales. En condiciones de cautiverio, donde las aves reciben atención veterinaria constante, alimentación controlada y protección contra amenazas naturales, es posible que lleguen a vivir alrededor de 30 a 40 años o incluso más, si se les brinda un ambiente y cuidados adecuados. La comunicación del águil arpía es un aspecto poco conocido de su biología, ya que se trata de una especie principalmente silenciosa y discreta. Sin embargo, se han registrado algunos sonidos que emite esta verrapaz, principalmente en situaciones de cortejo, llamada a las crías, situaciones de peligro o alerta y defensa del territorio. Algunas de las principales vocalizaciones consisten en gruñidos, un sentido ronco que expresa enojo o molestia. También es usado como advertencia a crías o a la pareja ante peligros o mal comportamiento. 2. Grito. Un sonido alto y prolongado que expresa emoción o alarma. Es utilizado para contactar a la pareja o crías distantes, así como para la comunicación en vuelo. La variación en tono e intensidad refleja su estado emocional. 3. Silbido. Un suave y melodioso sonido que transmite afecto y calma. Usado para cortejar a la pareja o tranquilizar a las crías inquietas. Este silbido breve y dulce busca expresar tranquilidad. 4. Lamento. Es un sonido bajo y triste que el ágil arpía produce cuando está herida, enferma o débil. También lo usa para pedir auxilio a su pareja o a sus congéneres cuando está en apuros o en peligro. El lamento suele ser largo y lastimero. Su dimorfismo sexual es muy marcado, siendo la hembra hasta un 60% más grande y pesada que el macho. Esto se debe a que la hembra necesita más fuerza para defender el nido y alimentar a la cría, mientras que el macho se encarga de proveer el alimento. El plumaje tanto de los machos como de las hembras es idéntico. Las hembras pesan alrededor de 7.5 kilogramos, llegando hasta los 12.3 en cotiverio. Por otro lado, los machos pesan un promedio de 5.9 kilogramos, teniendo las hembras un 35% más de masa corporal media. En general, las águilas arpías pueden medir de 86 a 107 centímetros de altura y de 176 a 224 centímetros de envergadura, es decir, con las alas completamente extendidas, más larga que la altura de la mayoría de los humanos adultos. El tamaño promedio de las garras de los machos es de 8.6 centímetros, mientras que el de las hembras es de hasta 14. Sin embargo, el macho es más ágil para cazar en el suelo presas pequeñas y la hembra es capaz de ir por las más grandes en áreas amplias. En algunos lugares de su área de distribución, cada una de las parejas reproductoras está separada entre sí a 7.5 kilómetros más o menos y abarcan un terreno de 4.300 hectáreas, lo equivalente a 6.022 campos de fútbol. La hembra pone habitualmente dos huevos, su nido mide aproximadamente 1.2 metros de alto y 1.5 de ancho y le sirve para anidar durante varios años. Este se encuentra constituido de palos y se ubica hasta 43 metros de altura. En la copa de árboles como la ceiba o la nuez de Brasil, son animales monógamos y una vez que encuentran pareja permanecen juntos de por vida. Cuando nace el primer polluelo, el segundo huevo suele ser ignorado y generalmente no eclosiona a menos que el primero muera. El periodo de incubación es de unos 56 días, el polluelo empluma a los 6 meses. Los padres cuidan activamente de la cría y se turnan las tareas del cuidado y cacería para proveer alimento. El polluelo llega a la madurez reproductiva entre los 4 y 6 años. Como depredador ápice y especie dominante en su nicho ecológico, el águila arpía generalmente no enfrenta depredadores naturales. Sin embargo, hay algunas circunstancias en las que otros depredadores oportunistas podrían intentar atacar a las crías o individuos más vulnerables. Estas son algunas especies que podrían depredarla naturalmente. En primer lugar tenemos a los pumas. Aunque es raro, los pumas pueden representar una amenaza para las crías de águila arpía. En segundo lugar, los ocelotes, estos felinos más pequeños, también pueden ser depredadores de crías de águila arpía. 3. Jaguares. En algunas regiones, los jaguares pueden ser posibles depredadores de las águilas arpías, aunque estos suelen cazar presas más grandes. Cabe aclarar que la principal amenaza del águila arpía es la tala de árboles y la caza furtiva, como veremos en el siguiente capítulo. Esta ave ha sido casi eliminada en su totalidad de la región de América Central debido a la destrucción creciente de gran parte de las selvas mesoamericanas causa de la actividad humana, como la industria maderera. A pesar de que el águila arpía mantiene su presencia en una extensa área de distribución, sus poblaciones y alcance han experimentado notables reducciones. Se enfrenta principalmente a la amenaza de la pérdida de su hábitat, resultado de la expansión de actividades como la tala de árboles, la ganadería, la agricultura y la exploración. En segundo plano, sufre la amenaza de la caza debido a su consideración como un peligro real para el ganado o, en algunos casos, como una supuesta amenaza para la vida humana, debido a su imponente tamaño. Como se mencionó antes, las águilas arpías son depredadores y su ausencia, como la de otros depredadores, significaría que las poblaciones de presas crecerían sin control, lo que llevaría una cascada trófica, un cambio que impactaría directamente la cadena alimenticia, así como su dinámica y su estructura. Esta especie fue casi aniquilada en la selva atlántica de Brasil y solo se encuentran en las zonas más remotas de la cuenca del Amazonas. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, la considera una especie vulnerable y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES, la clasifica como amenazada de extinción. El águila arpía está críticamente amenazada en México y América Central, donde ha sido extirpada de la mayor parte de su área de distribución. Apoyar a los hábitats protegidos. Contribuir a organizaciones que protegen los hábitats naturales del águila arpía, especialmente los bosques tropicales. 2. Educación y sensibilización. Comparte información sobre la importancia del águila arpía y su hábitat. Al educar a otros, creas una conciencia más amplia que pueda ayudar a llevar acciones de conservación. 3. Colaboración interdisciplinaria. Los científicos pueden unir fuerzas con expertos en diversas áreas, como conservación de hábitats, genética y epidemiología, para crear estrategias completas y eficaces que aborden los desafíos de la conservación del águila arpía. La majestuosa águila arpía no solo ostenta el título de ave internacional de Panamá, sino que también aparece en el escudo de armas del país, como emblema de fuerza y libertad. ¿Recuerdas a Fox el Fénix en las películas de Harry Potter? Pues este personaje encontró su musa en el águila arpía. Deja tu comentario del animal o tema que te gustaría ver en próximos videos. Aquí tienes un par de videos que seguramente te encantarán. Continúa disfrutando del contenido. ¡Gracias!